Diccionario. Arroba diccionario. La definición de, sueño, en un sentido general se refiere a un estado de reposo en el que la conciencia disminuye y la actividad mental se transforma, permitiendo al cuerpo y la mente recuperarse. Durante el sueño, se producen ciclos de diferentes fases, incluyendo el sueño ligero y el sueño profundo, que son esenciales para la salud física y mental. Además de su significado biológico, sueño, también puede referirse a las imágenes, pensamientos y sensaciones que se experimentan durante este estado, los cuales pueden ser realistas, fantásticos o simbólicos. Asimismo, el término puede usarse de manera figurada para describir aspiraciones o deseos que una persona anhela alcanzar en su vida, reflejando una búsqueda de realización personal y felicidad. En conjunto, el sueño abarca tanto un proceso fisiológico fundamental como una dimensión emocional y psicológica en la vida humana.